Se da inicio en la segunda etapa del proyecto Casas Mágicas como parte del primer aniversario por la denominación de Pueblo Mágico en Atlixco. Este proyecto abarcará las viviendas de la colonia Ricardo Treviño, donde se utilizarán 19.961 metros cuadrados de pintura. El alcalde José Luis Galeazzi comentó que en esta ocasión serán de la misma ciudad los trabajadores quienes se encargarán de pintar las fachadas de las casas. Para contratar a pintores de brocha gorda del municipio. La vez pasada hicimos convenio con Corazón Urbano, que también es otra modalidad. Como ya traíamos la prisa de los 50 años, se lo echaron de volada. Hoy nuestros pintores también se lo van a echar, le hemos pedido bien y rápido. Enfatizó que estos cambios que se están brindando es parte de los beneficios de ser Pueblo Mágico. Lo le da gusto, porque vengo yo de allá, entonces los camioncitos que pintamos el año pasado se ven diferentes, se antoja, ¿no? Se antoja camionarlo, venir con la familia. Y es, digamos, un... es parte de un proyecto. El ser Pueblo Mágico es todo un concepto de desarrollo turístico y de desarrollo económico. Desarrollo cultural, desarrollo gastronómico, desarrollo artesanal, desarrollo productivo, flores, es todo un concepto de imagen, ¿verdad? Y también de fondo. En esta segunda etapa se benefician a 425 habitantes con una inversión de más de 600 mil pesos. Por último, cabe mencionar que durante este evento, los habitantes de esta colonia solicitaron a Ledy la mejora de los accesos y la colocación de escaleras para poder llegar a sus viviendas.